ah mira un poco de agüita negra nunca falta un poco de agüita negra a la verga que es eso lo que te va a comer una forma de vida alienígena liberada por los mineros al perforar los subterráneos dice es el Venom ovidex dice el denominado paciente cero este logro de algún modo sacar provecho del contagio logrando mayor fuerza resistencia y longevidad pero sin perder su intelecto y humanidad ahí está mira lo que decía la chava esta las fuerzas de seguridad lo mataron durante la epidemia el cadáver fue trasladado al laboratorio de ferro negro sentando así las bases de la investigación Saúl Suks dice volví que ha pasado ovidex ya sabe el transportaba el virus tenemos asuntos perdientes ahí está este es el no le vas a hacer nada como verás las cosas han cambiado jacobs he encontrado la puerta a la superficie estoy intentando abrir la superficie estoy intentando abrir la superficie ¿dónde esta tu amigo? ¿a los revolver? ¿que no logro esquivar? ¿que no logro esquivar luego? no dice dale blanco a a Ay Dios Ay yo disparando como pendejo Es lo que estaba diciendo de la autora Espérame Ah bueno no importa que haya tirado, vale Igual me quedaron bastantes Pero hay que matar a ese wey Lo más seguro es el jefe final Aquí nos explicaron ya que Los mineros encontraron a ese monstruo Pero lo encontraron en las placas Por así decirlo, en lo más profundo del planeta Entonces lo sacaron Pero en seguridad lo mató Porque se asustaron Y de ahí adentro de él se infiere que ese monstruo era como una madre Entonces tenía dentro de ellos huevecillos Que son los que implantaron en los La gente para probarlo Saul Suks Dice O sea el abismo Algo así Algo así como un abismo pues No lo vamos Ok Ah está transformando Mierda Mierda Venga arriba Te pondrás bien No 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 es justo Coño Prometí que los detendría No me convertiré en una de esas cosas Venga ni de coña Lo vamos a solucionar ¿Cómo? Seguimos el planiremos a la torre del alcaide Dice Tiene que haber alguna forma de revertirlo Eso no lo sabes No No lo sé Pero no nos rendiremos ahora Vamos a acabar con esto Juntos ¿Vale? Vale Ahora sí está unido a ella Vale Sí De la mierda Pero bien Vas a necesitar esto Vale Ya casi estamos Que no tengo bales Casi Nada Vamos para allá No reconozco esta zona ¿Dónde está? Vamos a averiguarlo Una buena grabación Dumbgan con el desacuerdo Se me agota la paciencia Maller Ya han pasado casi seis meses Falta poco Cole Pronto comprenderé El biófago Lo dominaré Como lo hizo el paciente Cero Solo necesito Más tiempo No Lo que pasó En Europa Fue una tragedia Fue una revelación Vale Vale Y nos falta Una sala secreta Vale Y nos falta una sala secreta Vale Y nos falta una sala secreta Unidad conectada 900 y cacho ¿Qué mejoramos? Saul Sux Dice X ¿Cuál tenemos? Esta no la hemos sacado No, pistola técnica No Vamos a sacar esta Palos Pues nada ¿Otra cosa? Con ese ritmo black Que llevas la chica Se va a transformar XD Ah, sí, ya sé Que se transformen Ni pedo que le vas a hacer Error Uh, 25 balas No cambió mucho Pero ahí, ahí va ¿O no? O no La presión está en piloto automático Los sistemas están reventados Ya casi está Saul Sux Dice Y hay una cura Toda la presión está infectada Para el que irse de aquí cagando leches Buena idea La señal del alcaide sigue activa en la torre de mando ¿Podemos llegar hasta él? Eso parece Voy a abrir la puerta Saul Sux Dice Hay una cura black No sé Eso es lo que vamos a averiguar Otra vez de cero O sea, que casualidad Yo entiendo lo de él Que no lo había visto Pero la chava ¿Cómo no lo va a ver? Me paran en la cabeza Ay, Dios mío Norman Cannon Dice Salió de la nada Tani Tienes que estar de coña Me toca volver Me toca volver a empezar ¿Y ahora qué coño voy a hacer? Encuéntrame Maler No nos queda mucho tiempo He logrado desviar una de las unidades de seguridad Tengo a Dani ¿Dónde está Dani? En el laboratorio En el epicentro de la prisión Lo está controlando todo Pero no podemos hablar aquí Puedo llevarte hasta el alcaide Puedo curarla Quiero ayudar ¿Tú? ¿Me pusiste esto en el cuello Y ahora me quieres ayudar? Tienes que darte prisa Encuéntrame, Jacob ¿Cómo? Hay una sala más adelante Que da una zona en la que ni los guardias Ni los reclusos pueden entrar Encuéntrala Y te despejaré el paso desde aquí ¡Hm! Por acá no es ¿Por qué presiento que quieren hacer experimento con nosotros dos o? Es que se ve venir de lejos Norman Cannon Dice Estamos viendo otra cámara black Ah, perdón ¡Ay, pierna! ¡Mierda, mierda, mierda! Póxima vez no abro esa caja Jago Póxima vez no abro esa caja Está cerrada Elija la opción que desees 1400 Lo siento Fito completado No es ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, se cayó puta madre! ¡Suscríbete! 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 de su vida le ha traído hasta aquí, a este lugar, a este momento. ¿Qué decisión tomará usted, Jacob? ¿Seguirá así o decidirá convertirse en algún joven? Ah, vale. Estos son los que te vigilan. ¿En serio creíste que no me iba a dar cuenta? Súpido. Está obvio que te ibas a meter por ahí. Esto ahora es la... Registro de observaciones. El sujeto 324-980 exhibe una curiosa amalgama de cualidades, entre las que destaca un perseverante deseo de supervivencia. Se recomienda extracción e introducción en el programa. Y nos vigilaban para que ellos supieran quiénes podían participar en el programa. Son unos hijos de perra. ¡Ay, mierda! Este sí me sacó la mierda. Es el que estaba aquí atrás, sí es cierto. Se me ha olvidado que había uno ahí, ¿verdad? Madre. Ese susto está bueno para el clip, ¿verdad? Espero que lo haya sacado, según. ¡Ay, mierda! Ay, pendejo, acá había otro. ¡Ay, pendejo, acá había otro! Los vi venir, pero... De todos modos... Necesito jugármela con la vida, porque... Con las balas, más que nada. Necesito jugármela con las balas. Necesito jugármela con las balas. Si son normalillos no me preocupa tanto. Porque al final de cuentas... Nos logro matar o nos logro contener. ¡Mierda! Si me mata ese igual, a ver... Vale, venga. Saúl Sux... Dice... Fui al baño que ha pasado, jajar. ¡Uh, te perdiste de un chingo de sustos bueno! A ver... ¿Cuántos más, animal? Normal. 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 Me gustan los combatos. ¡Ay, mierda! Y ahí te quedas. Los combates están bien hechos. Y está bien porque te motiva a pelear. No te salen constantemente. Baja las escaleras. Esto en nivel difícil debe estar... Uf, papá. Saúl Sux. De locura, vos. Dice... Norman, ¿qué arma usaría si en la vida real hubiera zombis? Una ametralladora sería lo ideal, ¿no? Levántate, por favor. Se hace algo corto. Adiós. Venga. Igual los motos te saltan cura, por lo cual no hay problema. Ah, mira, esta es la parte del... ¿Se acuerdan la parte donde nos ponía el video? Un fusil o escopeta. Venga. Allá de aquel lado debe haber uno de esos de doble cabeza. ¿Se acuerdan que aquí fue donde nos introdujo el video? ¿O no se acuerdan? Es el video de práctica. Dice... Escogería una espada y arco. Espada y arco. No, gracias. Si tuviera balas para escoger, escogería una ametralladora aún. Teолó. No mbre. O no. Hombre, la doctora no quería meterme en peor lugar, prometería o... una espada no usa municiones del arco puedes hacer las flechas xd sí pero con el arco te pueden matar pendejo te acercan por detrás y te cargó el payaso para eso está la espada xd y la espada lo mismo se te acercan y te cargó el payaso o sea son armas buenas sí pero estamos hablando de una vida real papá no está hablando de no estás hablando de cosas desde esos videojuegos en la vida real con que te muerdan te rocen o te lleguen a tocar te cargó el payaso aunque a mira saul suks dice black tú tienes varias capas de carne cuando te muerdan no llega a su sistema fácil el virus obvidex dice pues tener inmunidad al virus sería la mejor arma de la cara me gusta ese combo de la pistola y así me quiere fusil saul suks dice obvidex eres de marvel o de ese jaja obvidex Y te salen de todos lados estos cabrones Saúl Sux Dice Pero si soy guapo XD no tiene sentido Tan loco Sigue avanzando Jacob Obidex Dice Soy DC Voy a apresurarte Tu aguanta, estoy llegando Ay Dios Dice Pero en las noches soy marbelita Obidex Dice Kakata En serio tenían que aparecer estos tipos Ya tenía reto que no me aparecían Venga ya Saúl Sux Dice Más bien pellejita jajaja Disciple de puerta Tuve que usar el arma ahí. Tuve que usar el arma ahí. dice el UX Black se está agarchando a todos jajaja en el Kalisto no obstante parece haber perdido su inteligencia y capacidad de autocontrol Saul Suks dice Black mañana me enseñas a subir clips dice ah mira aquí estaba para agarrar estos putos como por no saber a ver no se puede subir nada más tenía que venir por esa cosa como está puro es complicado verlo yo no me quiero parar pero me aparecen bichos por todos lados que quieres que haga Saul Suks dice usa una posición de visión nocturna jajaja el mamuchito el niño míralo me salió un mamoncito la CJU cubre todas sus necesidades de impresión va a ser otra arma Saul Suks dice Ovid X13 estás en el grupo de Whatsapp no Ovid no es de Whatsapp ni lo invites a eso él no está metido en el Genshin como nosotros venga más daño espere ciclo completado tu madre 4500 eso está buenísimo Saul Suks dice Black agarra lo que hay al lado agarra esta cabrón dale necesito esta vengo para subirlo Ovidex dice solo soy de ver los Gameplays de UX Black Saul Suks dice XD a ver a ver a ver a ver a ver a ver Dios por lo menos ahí hay balas las cajas asquerosas Ovidex dice estoy verde en Genshi Part ¿por qué presiento que es en el paciente cero? Saul Suks dice juegas en el Genshin ¿dónde se murió? van a jugar había un bug por ahí y lo agarré buen bug ovidex dice ah mira aquí está el vidrio sí pero XD no tan seguido ni diario Norman Cannon dice ese bicho se murió del susto no creo que se haya muerto del susto pero es en serio ay Dios mío Dios Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Jesús Dice un consejo Ovid Ex 13 nunca dejes que Genshin sea una adicción No seas como Cristóbal ¡Bueno! ¡Hobby Day! ¡Pinche! ¡Hajaja! Anotado, pues ¡Adiós! Obivix Decent Soy más de jugar el Kylo verde A su madre A su madre Me pregunto si le puedo meter dos vergasos aquí Sí, sí le puedo meter dos vergasos Corre El problema es que ya no puedo metérselo Ahora me los va a meter él a mí Venga Estoy muertísimo No tenía balas Estoy complicado Ya vi cómo matarlo Tengo que acercarme a pegarle cachazos Para matarlo No. Norman Cannon dice, está dura esta parte. Obidex dice, está fuerte las cinemáticas Jajaj no sé de dónde sacan los fans que no hay Boren ni Terror XD. No da miedo pero da un chingo de tensión ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira, ya lo partí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, puñeta, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, madre, pura vida me dieron! ¡Qué madre, me dan vida vos! ¡Ah, ya sabía que venía uno de estos pendejos! ¡Ah, ya sabía que venía uno de estos pendejos! ¡Ahora sí, suelto! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí! ¡Ah! es que para e cristobal gamer dice porque tú empiezas pellejo este quinto para el deja tranquilo a cristo llegando tranquilo ya va y le empiezas a decir nada tranquilo a una vez el niño de luz ya está bien ya punto se acabó lo que sigue en el epicentro de la prisión hola guapo saúl suks dice xd es que se hacía experimentando con todos los monstruos estos que hay las diferentes dios dice como dijiste es black jaja cristobal gamer dice y eso que lo quiero ayudar en el hensin y empieza con mamadas ya sé que esto va a dar si es el experimentar con los prisioneros como lo que no sé cómo le vamos a hacer porque no tengo armas de nada a la verga está el jefe cristobal gamer dice ya fabi pasa a entrar a mi mundo o no es más que un inhibidor para ralentizar la infección dijiste que podías curar pero tienes que confiar en mí estás perdiendo el tiempo y no le queda mucho saúl suks dice ya conseguí la lanza muy pronto todo se aclarará qué tal si empiezas por explicar esto habéis visto las grabaciones sabéis lo que pasó en europa no estaba cuando lo delata que no pero ella sí seguro que de verdad sí cojones cristobal gamer dice sí pero para que pesques los peces para los refinamientos darte lo que querías maldecirte con sabiduría ahora tu núcleo está vinculado al suyo o lo estará cuando acabe de sincronizarse los datos no se transferirán al instante pero sus recuerdos llenarán los huecos cristobal gamer dice o mañana puedes sintetizar un antídoto con esto pero antes necesitarás una muestra de la saúl suks dice mañana mejor cristobalito locura su absurdo protocolo durante el primer brote un colono conocido como paciente cero demostró una habilidad tónica para sintetizar el biótico para controlar sí oí algo en la grabación algo de que era más grande más fuerte la siguiente fase de la evolución no por desgracia murió durante la esterilización de arcas y ahora el alcaide quiere replicar las condiciones del brote original con la esperanza de recrear al paciente cero sujeto y verán el virus en la prisión como él diría la evolución no se da en el laboratorio se da en la naturaleza pero como puede hacer esto no podrá encubrirlo ni de coño no trabaja solo es parte de un grupo con siglos de antigüedad quieren guiar el destino de la raza omba se está despertando ten cuidado jacob una vez sintetizado el antídoto contendrá la única muestra de esencia pura de su alfa la querrá a toda costa es la clave de cuanto ansía yo también he tenido un papel en esto no tengo escapatoria eres tú qué ha pasado dónde estoy no importa tengo lo que buscábamos acabemos de una vez vamos